Los consumidores podemos optar por reducir los gases contaminantes que emite nuestro vehículo, eligiendo un combustible más limpio, ecológico y totalmente compatible con nuestros coches. Los biocarburantes son de origen vegetal o provenientes de aceite de fritura reciclado. En Andalucía existen ya 100 puntos de suministro que expenden biocombustibles. Se comercializan mezclados y no necesitan ninguna modificación técnica para su uso en motores convencionales diésel. Mejoran el rendimiento del motor y reducen hasta un 70% las emisiones de humos y CO2. Los usuarios de gasolina pueden optar por el bioetanol, que pueden mezclar en proporciones del 5 y del 10%. Gracias por ver el video.